Hola, mi nombre es Oscar Quiroz, yo soy el director de Journey School of Costa Rica. El día de hoy nuestros estudiantes están finalizando sus proyectos. Ellos han estado presentando lo que han aprendido este año. PBL Learning o Aprendizaje por Proyectos se caracteriza porque el estudiante es el que está a cargo de su propio aprendizaje. El día de hoy, en este caso, nuestros estudiantes han estado presentando a sus padres y madres sobre todo lo que han aprendido este año. ¿Cómo funciona el Aprendizaje por Proyectos? Los docentes presentan los contenidos, lo que tienen que aprender del currículum, y los chicos, de acuerdo a las preguntas que ellos hacen y lo curiosos que ellos son, es donde nacen estos proyectos. Ellos son los que guían los proyectos, ellos deciden, ellos tienen voz y voto en el desarrollo de estos proyectos. Los invitamos a venir a conocer las instalaciones de Journey School of Costa Rica y a aprender más sobre nuestra filosofía y cómo nos salimos de esa línea tradicional. Pueden escribir al 89 49 71 74 para programar un tour o programar unos días de pruebas para sus hijos e hijas. Los esperamos.